Durante la Segunda Guerra Mundial, multitud de personas anónimas utilizaron su poder militar, su rango diplomático o sus habilidades civiles para salvar la vida de miles de mujeres y hombres acosados por el Tercer Reich de Adolf Hitler. Personas que arriesgaron sus vidas para salvar a las de los perseguidos. Por desgracia también disponemos de numerosos casos de naturaleza radicalmente opuesta. Individuos que, con toda frialdad y sumo cálculo, se aprovecharon de las dramáticas circunstancias que asolaban al pueblo judío en su propio beneficio. Y es aquí, en medio de esta innoble marabunta de antihéroes, donde cobra fuerza el nombre de Marcel Petiot. Marcel André Henry Félix Petiot nace el 17 de enero de 1897 en la pequeña ciudad francesa de Auxerre, región de Borgoña. Hijo de un funcionario de correos y de un ama de casa, el pequeño Marcel pronto dará muestras de su naturaleza sádica y morbosa. Se entretiene y disfruta disparando a perros, metiendo gastos en cazos de agua hirviendo o arrancando los ojos a los pájaros para, a continuación, sentarse a contemplar su errático vuelo. Brillante alumno, aprendí de piromano y cleptómano impenitente, son muchas las historias escabrosas que se cuentan sobre la infancia de Marcel. Por ejemplo, la que dice que, con 11 años, robó la pistola de su padre y disparó al techo durante una clase de historia. O la que informa de que, admirador de las artes circenses, colocó a un compañero de estudios contra una pared para, a continuación, lanzarle una serie de cuchillos, afortunadamente sin causarle heridas. En 1912 muere su madre y poco después su padre es trasladado a un nuevo puesto de trabajo a 20 kilómetros de Auxerre. Marcel queda al cuidado de sus tíos, situación que, lejos de calmar, agravará sus tendencias violentas. Es expulsado de la escuela en dos ocasiones, acusado del robo de un buzón de correos y declarado culpable de atentado contra bienes públicos. En 1914, y tras varios reconocimientos psiquiátricos, es diagnosticado como mentalmente enfermo, lo que le eximirá de sus primeros delitos. Vuelve a ser expulsado de otras dos escuelas completando su educación básica en 1915 en un colegio especial de París. A sus 18 años, ciertamente, el futuro del joven Marcel no parece demasiado prometedor. Así, y con poco porvenir y menor vocación, en 1916, en plena Primera Guerra Mundial, se alista en el ejército francés y es enviado al frente. Pero nada cambia. Será detenido por el robo de mantas y morfina del hospital médico, a donde acude tras ser herido en el pie por una granada. Tras lo cual, se le recluye en la prisión militar de Orleans. Transferido después al psiquiátrico de Florie-Les-Ovray, es declarado neurasténico, fóbico y depresivo paranoico. En 1918 es devuelto al frente, pero será expulsado de nuevo tras herirse a sí mismo, algo que le resultó muy beneficioso, dado que empezó a recibir una pensión por discapacidad. Además, se le permite acogerse al programa de estudios acelerados para veteranos de guerra, y en solamente ocho meses acaba sus estudios teóricos de medicina. Tras dos años de prácticas en un pabellón psiquiátrico, el 15 de diciembre de 1921, con apenas 24 años y un más que notable historial de desatinos, Marcel Petiot es nombrado médico por la Universidad de París. En 1922, Petiot abre su primera consulta en la población de Villeneuve-sur-Yonne, donde muy pronto obtiene gran popularidad gracias a su estilo desenfadado y a la vacunación gratuita que ofrece a la gente más desfavorecida. Sin embargo, no dejará de robar todo el material médico que se le ponga por delante, y comenzará una larga carrera delictiva en el tráfico de drogas y en el ejercicio de abortos ilegales. Petiot no duda en integrar a sus pacientes en los planes de asistencia médica del Estado, de manera que pueda cobrar doblemente por su tratamiento, de la enferma en cuestión y del Estado francés. Por esta época Petiot lleva una vida relativamente modesta, a pesar de lo cual conduce un coche último modelo con el que causa múltiples accidentes. Roba a propios y extraños y no duda en vender los muebles de las casas en las que vive como inquilino. Pero no será hasta 1926 cuando, al parecer, el doctor Petiot asuma el salto a la alta delincuencia, al acabar presuntamente con la vida de Louis de Lavaux, la hija de uno de sus pacientes con la que había mantenido un tórrido romance. El cuerpo de Louis de Lavaux fue hallado con grandes signos de descomposición, por lo que Petiot no pudo ser culpado a pesar de que días antes se le había visto salir de su casa cargando un pesado arcón. Poco después de este polémico asunto, contrae matrimonio con Georgette Lavlais, hija de un próspero comerciante, dando así comienzo a una sorprendente carrera política. Petiot llegará a ser alcalde de Villeneuve-Suguillon, puesto del que será suspendido tras varios desfalcos de dinero público y numerosos robos, entre los que destaca la sustracción de los tambores de la banda de música local y de una cruz de piedra de la que se había encaprichado. En 1933, tras repetidos problemas con la justicia, Petiot se instala en París. Son años de éxito laboral, de delitos de diversa índole, de ingresos en prisiones y en centros psiquiátricos. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Será entonces cuando arranque el verdadero tiempo tenebroso del doctor Petiot. En 1941, Petiot compra una vivienda en la Rue Les Soeurs, en el centro de un París sometido a la ocupación del ejército nazi. Petiot convierte la casa en una clínica privada, que le servirá tanto para la atención de pacientes como para el tráfico de drogas. Construye un muro en el patio de la casa, lo que le permite esquivar la curiosidad de sus vecinos. Repara el pozo del sótano y manda instalar una inquietante caldera dentro de un pequeño cuarto equipado con una mirilla. Todo está preparado para llevar a cabo su maquiavélico plan. A finales de 1941, Joachim Gushinov, peletero judío, comunica a su vecino Petiot sus deseos de huir de Francia. Petiot no lo duda. Se identifica como el jefe de una red secreta especializada en llevar a cabo previo pago de 25.000 francos, traslados furtivos de París a Argentina, a través de Portugal. El 2 de febrero de 1942, Gushinov acude a casa de Petiot con todas sus pertenencias, listo para la huida. Nunca más se volverá a saber de él. El mismo derrotero correrá Jean-Marc van Weber, un notario toxicomano que había denunciado anteriormente a Petiot por tráfico de drogas. Petiot cambia su nombre por el de Dr. Eugène, y se lanza a la conquista del numeroso colectivo de judíos adinerados que, marcados por su condición, desean abandonar Francia a toda costa. Comienza entonces la época dorada de Petiot. Rápidamente, su red de fuga se convierte en un éxito. Cada vez son más los perseguidos que deciden ponerse en sus manos para escapar de París. Atreviéndose Petiot incluso a lanzar ofertas especiales para grupos. Su economía crece exponencialmente, al igual que su fama, que él mismo promueve. Tanto, que la Gestapo empieza a sospechar de las actividades de Petiot, a quien suponen miembro de la resistencia francesa, y se proponen capturarlo. Para ello, obligan al prisionero, Ivan Trefus, a infiltrarse en la red como si de otro posible cliente se tratase. Ivan desaparecerá sin dejar rastro. Finalmente, la Gestapo arresta a tres socios de Petiot, que, tras una larga tortura, acaban confesando quién se esconde tras el seudónimo de Dr. Eugène. Petiot será detenido y torturado durante ocho meses en la prisión de Fresnes. Pero se mostrará incapaz de delatar a otros miembros de la resistencia, puesto que carecía realmente de cualquier vínculo con ellos. Liberado sin pruebas, decide borrar toda evidencia de su actividad criminal. Será entonces cuando se descubra todo el entramado. En efecto, el 11 de marzo de 1944, tras varios días respirando un denso y maloliente humo, los vecinos de la Rue Le Sœur, alarmados, llaman a los bomberos. Una vez allí, les informan a estos de extrañas visitas nocturnas, de camiones que entran vacíos en el gabinete del Dr. Petiot y salen repletos de maletas. Cuando los bomberos penetran en la casa, se encuentran un panorama dantesco. Decenas de cuerpos devorados por las llamas, miembros humanos, piel, vísceras, ojos conservados en formol, etc. Cuando Petiot, minutos después, llega a su casa, afirma con orgullo que se trata de cuerpos de nazis y de colaboracionistas asesinados por la resistencia y confiados a su custodia. Gracias a su fina habilidad para el embuste, los agentes le creen y le dejan marchar. Con Petiot en paralelo desconocido, la investigación, dirigida por el experimentado comisario George Víctor Massou, continúa. El sótano de la clínica, auténtica cámara de los horrores, esconde al menos 27 muertos. También se encuentran 72 maletas y 655 kilos de objetos de diversa índole. Entre estos objetos se halla el pijama del niño de origen judío René Neller. El comisario Massou comienza a tener claros indicios de que las víctimas no son, precisamente, soldados alemanes. Mientras tanto, Petiot se mantiene escondido gracias al apoyo de unos pocos amigos que aún le creen inocente, ante los que asegura que la Gestapo quiere acabar con su vida. Se deja crecer la barba, adopta el sobrenombre de Capetín Valéry y se alista en las tropas francesas. Pero será de nuevo su exhibicionismo el que le descubra. La policía, segura ya de la verdadera condición asesina de Petiot, publica un artículo en el diario La Resistance titulado Marcel Petiot, soldado del Reich. La melomanía de Petiot le lleva a responder al periódico con una carta manuscrita, negando la acusación. De este modo, la policía deduce que muy probablemente aún se encuentre en París. Por fin, el 31 de octubre de 1944 es detenido en una estación de metro de la capital francesa. Entre sus posesiones se hallará una pistola, 31.700 francos y 50 documentos falsos de identidad. El juicio comenzó el 18 de marzo de 1946. Petiot fue acusado formalmente de haber matado a 27 personas, a lo que respondió con énfasis. ¿Cómo que 27? ¿Querrá usted decir 63? A pesar de ello, continúa defendiendo su inocencia, argumentando que es el líder de una red de resistencia llamada Fly Talks, encargada de acabar con los traidores de la patria francesa. Pero nadie conoce esa red y ninguna resistente la identifica como miembro. El juicio es un disparate. Petiot, lo mismo dormita que se enferza en violentas discusiones con la acusación. Terminó por reconocer 19 asesinatos, pero afirmando en todo momento actuar en nombre de Francia. Tras tres semanas de juicio, es declarado culpable de 24 de los 27 crímenes y condenado a morir en la guillotina. Quedó demostrado que Petiot, tras recibir el pago de 25.000 francos de cada uno de sus clientes y tras solicitarles que acudieran a su gabinete con todas sus pertenencias con el objeto de emprender el tan deseado viaje a Argentina, les administraba una inyección letal con la excusa de tratar de una vacuna imprescindible para poder partir. Una vez inyectadas, las víctimas eran atadas mediante argollas a las paredes de una pequeña habitación triangular, que disponía de una mirilla por la que Petiot podía observar sádicamente cómo morían lentamente. El 25 de mayo de 1946, Marcel Petiot es conducido a la guillotina. Según los testimonios, llegó hasta el cadalso con total tranquilidad, antes incluso que los propios verdugos. Se negó a recibir consuelo espiritual y cuando le preguntaron si tenía algo que declarar antes de morir, respondió con un enigmático, soy un viajero que se lleva su equipaje. Petiot murió con el mismo cinismo e ironía con el que había vivido. Justo antes de que la cuchilla descendiera, alzó su cabeza y se dirigió a los testigos de la ejecución en los siguientes términos. Caballeros, les sugiero que no miren. No va a ser algo bonito y no quiero que me recuerden así. Instantes después, la hoja afilada cayó sobre su cuerpo, siendo enterrado posteriormente en una fosa común hoy desaparecida. Sin embargo, varios interrogantes en torno al caso planean aún hoy. En primer lugar, ¿qué ocurrió con el botín acumulado por Petiot estimado en el equivalente actual de 50 millones de euros? Nada. Hasta la fecha y de las numerosas investigaciones y demoliciones, nada se ha podido saber sobre el destino final de éste. La mujer, los hijos y los familiares directos de Petiot, por su parte, llevaron una existencia humilde y sencilla hasta el final de sus días.